Hola a todos chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy es Viernes, hoy es viernes Estoy perdida en el espacio Tengo un poco de todo este buzo que me prestó mi mamá Como ya dije, la valija Me llegó, nunca dije que era lo que había pasado Pero básicamente me llegó y se había Explotado, o sea, tiraron mi valija de tal Manera o no sé que le hicieron Que se explotó un chocolate Cadbury Les voy a insertar fotos De cómo quedó mi valija Estuve tres horas sacando todo Lavando todo, no saben Lo que fue, nunca me pasó algo así El chocolate venía envuelto en una bolsa Pero por alguna razón se ve que la bolsa se abrió No sé qué pasó Y bueno Eso fue lo que pasó Voy a delinear los ojos, me estoy juntando A las dos y media con Jessica ¿Qué hora es? Una y media, o sea, tengo Una hora para grabar El video de la juntada Tratar de subir el video de la juntada Y después me voy a lo de Jessica Y después de ahí me voy para Belgrano Me junto con otra amiga Y nos vamos a ir a cenar Al Kansas de San Isidro Cuidarme con la comida Porque ayer me sentí mal Así que no estoy comiendo mucho Almorcé súper tranquilo Hoy me levanté en el hotel Desayuné re, pero re tranquilo Y miren que el desayuno en el hotel Era lo más Pero me comí tipo un pedazo de pan con algo Y estoy súper contenta Que ya se viene la juntada Me voy a terminar de maquillar Esa es Anita En colectivo me tomé el 59 Hace un montón que no viajaba en colectivo La sube, me salió 30 pesos Yo no puedo creer Cuando me fui salía 10 pesos Ahora sale 30 Que igual tampoco está tan mal Pero igual sale 30 pesos Hace mi maquillaje Al cabo de grabar el video de la juntada Y ahora me voy a poner a lavar Todos los pinceles Que tengo acá Mirá Para que estén viendo Estaban en un florero Me voy a poner a lavar los pinceles Terminar de acomodar el cuarto Y me voy a lo de la señorita Jessica Que para los que no saben Es una amiga mía Que la adoro Es mi tía Es literalmente mi tía Y nada Estoy re contenta que la voy a ver Vive re cerca de mi casa Y hace 3 días Que no nos podemos juntar Ella está ocupada Cuando yo estoy libre Ella está ocupada Cuando ella está libre Yo estoy ocupada ¿Por qué? Pero bueno Ahora tal vez nos podemos juntar Y necesito hacerme un café Y nos vamos a la llena Estoy en el ascensor Y me estoy yendo a juntar con Jess Le estoy llevando sus chocolates Y nada No sé que voy a tomar Solamente un café Pero no puedo creer que lo voy a ver Estamos en landing Miren este cappuccino Cortadito Al fin estamos con Karo Yo no puedo creer Acá nos juntamos Yo no puedo creer tanto tiempo Yo tampoco A mí llegó el día Entonces estamos acá Y ahora vamos a tomar un café Y después quedamos a hacer Y a ir a apostar por ahí O vos te volvís a tu casa Y yo me voy Bueno, vamos organizando Porque esta chica está muy ocupada Igual Tiene la agenda muy ocupada Habló Habló La que estaba súper ocupada Pero vamos a tomar el café Ese señor no está muy contento Que nos vinimos a entrar acá Pero bueno Y nada Te caen un montón Yo también Lo de Jess Que hace mucho que no venía Estamos acá En la cocina Tomando coca Pero miren lo que vi en la heladera Esa soy yo Con Jessica Cuando yo era chiquita Esto de la vacuna Pero miren Yo era re chiquita No puedo creer que estoy acá Y después me junto con una amiga Que vamos a ir al Kansas S de San Isidro Que Jessica me dijo Que sí existe un Kansas Nuevo en San Isidro Así que Yo pensé que era un gran invento Pero no Y nada Es que me es muy surreal Estar acá En lo de Jess Para los que miran Que ahí viene Tabata La pelaron a Tabata Hola Tabi ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? No lo puedo creer Te doy miedo, ¿no? No puedo creer Lo que te hicieron Estás muy linda igual Miren la vista Me había olvidado Lo que es esta vista No lo puedo creer Me vengo a vivir acá, Jessy Que en Inglaterra Yo me quedo a vivir En tu departamento No lo puedo creer Y después tenemos Los silloncitos El living El día que tenga Mi departamento Me lo venís a decorar Re que ahora Puedo venir Una mierda Decoré yo El living es el tamaño De mi casa Ahí está jugando Con mis zapatos Yo sentí algo Como que había pisado algo Y esta Tabata Que está jugando conmigo ¿Qué pasa? Trándole a los chocolates Que le traje a Jess Se ven mucho más lindos De lo que me esperaba Yo no puedo creer Están muy lindos Y estamos viendo Este es mortal De qué son Se agarró El de chocolate amargo Que está por ahí Ah Pero me parece Que están muy lindos Me voy a comprar Para mí cuando vuelva Mirá que tiene El cosito este No sé Son muy decorativos Sí, están muy lindos Miren lo que me acabo De hacer en las uñas Me pegué Las uñas estas de mentira Pero me es tan raro Que no sé Cómo apretar la cámara ¿Entienden? Como que es No sé Me es muy raro Pero bueno Estas son mis uñas ahora Son tipo gatúbela Qué huequese Ah, y hace el ruido este De profesora de colegio O mamá O persona adulta Hola Buenos días Acabo de salir De bañarme Y ahora me voy a maquillar Que me tengo que ir Para San Isidro Hoy es sábado Mañana en la juntada Ya subí el video de la juntada Pero lo subí súper tarde Así que Ojalá Todo el mundo lo vea Voy a maquillar súper rápido O lo más rápido que pueda Ayer fui a Kansas Esto va a ser como un Get ready En un vlog Pero Ayer fui a Kansas Y no filmé Porque estaba con mi amiga Que No es que no le gusta YouTube Pero No No es muy fan De las redes sociales Y todo eso Así que no quería filmar Ni incomodarla Ni nada Todo mojado Porque Vieron cuando te lavas el pelo Que te lo pones para adelante Y las puntas te mojan Todo bueno Eso es lo que me pasó Estoy poniendo mucha base Porque no tengo ganas De que sea algo O sea Quiero estar maquillada Pero Sin que sea tan cargado todo Necesito un espejo Yo no tenía una paleta Para San Isidro Todavía no fui a San Isidro Desde que llegué Tipo Desde que Llegué a Inglaterra Que no lo puedo creer Están mis abuelos Tengo que ir a ver a mis abuelos O sea Ya los vi a mis abuelos Pasé un toque Pero todavía no me quedé en mi casa Y Nada Quiero ir a saludar Quiero ir a almorzar Quedar un rato con ellos Y todo eso Así que Voy a ir a hacer eso Y Eso Es Lo que tengo Para decirles Estoy re contenta Por la junta de mañana Y Qué más Llegué ayer Súper tarde a mi casa Y hoy tengo clase de canto Me olvidé de decir eso Que hoy voy a tener clase de canto Estoy re contenta A la noche tengo una fiesta Sí Creo que va a estar Súper bien Todavía tengo que ver Un montón de mis amigas Tipo Es como que se me está pasando El tiempo muy rápido Ya me queda menos de una semana Para volver Y Siento que no voy a llegar a hacer Ni la mitad de las cosas Que quiero hacer Y Ojalá llegue Pero Mucha gente está ocupada Cuando ellos están libres Yo estoy ocupada Y Estoy tratando Pero se está Complicando la cosa Se va No sé cuándo lo vuelvo a ver Literal Odio cuando me maquillo Las cejas Antes que los ojos Porque siento que quedan como No sé No me gusta tener Las cejas maquilladas No me gusta como queda Pero bueno Mis cejas son Inexistentes O sea Están Horribles Así que No me queda Otro que maquillarlas Pero odio Maquillarme Las cejas Antes que el resto De la cara Voy a terminar De maquillar Y los veo En un rato Cuando esté yendo Para mi casa En San Isidro Ya estoy maquillada Ya estoy preparada Para irme Y A ver si puedo poner Esto acá Un toque Les juro que Lo veo muy mal Esto Pero Necesito agarrar el labial Porque me estoy yendo A mi casa Y no creo que vuelva Hasta mañana Así que Quiero agarrar el labial Que voy a usar Que es este Y que más necesito Creo que estamos viendo Mi mamá tiene un montón De maquillaje Así que le puedo sacar a ella Hoy Me voy Para San Isidro Cargador Creo que tengo todo Y si no Bueno Vuelvo mañana Mañana contada Emocionante No Me voy Nuevo en el auto Con Rubén Gracias Rubén Por llevarme Sos muy bueno Me está llevando San Isidro Tengo mi pelo Que es Me bañé Y no sé por qué Se me frizó Así que ahora voy a ver Si me puedo hacer La planchita O algo La verdad es que No hay plan Creo que va a estar Mi mamá ahí O va a estar trabajando No lo sé Y me voy a quedar ahí Tengo que editar Sube el video Pero hoy el día Está re lindo Me dijeron que iba a llover ¿Mañana va a llover? No Esa noche Porque dijeron Que mañana iba a llover Entonces yo No hice la puntada En el Alto Palermo En el Planetario Lo voy a hacer En el Alto Palermo Porque dijeron Que iba a llover Y al parecer O sea Esto les parece lluvia A mi me parece lluvia Son unos hijos de puta Los de Argentina Y el pronóstico Y me cago en todos Pero bueno Mañana Ahora quiero que llueva Porque si no Me voy a sentir Una pelotuda Me está boludeando Este tipo O sea Hace que saluda A gente que no hay Me desconcentra Todo el tiempo ¿Qué te pasa? 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 Qué bobo Me encantaría Tener algo Para poner la cámara Y para no tener Que estar teniendo La pro No tengo Los veo Cuando llegué A mi casa Mi cuarto No existe más O sea Mi cuarto está No es que mi mamá Desarmó mi cuarto Pero están mis abuelos Ahora viviendo En mi cuarto Así que No tengo cuarto Si me quedo Dormir en mi casa Tengo que dormir En el cuarto De mi hermano Y mi hermano Ya se volvió A Amsterdam No es que no salí Con mi hermano O sea No salimos a comer Así Qué triste Lo agarré pocos días Miren por dónde Estoy pasando Mi segundo hogar El Unicenter Todavía no vine El Unicenter Ni siquiera sé Si voy a venir Al Unicenter Pero ahí está El shopping Es enorme Me había olvidado Lo grande que es Ni se les ocurra ¡Hola, Sargi! ¡Hola, Blackie! Ni pelota Ni pelota Ustedes, porros Ni pelota ¡Hola, Cleopatra! ¿Cómo están? Chicos, me había olvidado Lo grande Y hermosa Que es mi casa No puedo creer El jardín que tenía ¡Hola, Cleo! Acabo de llegar a mi casa Claramente Mis perros Ni pelota Mi gata Está acá mi gata ¡Hola, Cleo! ¡Hola, Shashi! ¡Hola, Shashi! Abuela, te vi el otro día ¡Hola! 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 Está gris ¡Está gris! ¡Está mugrosa! ¡Está mugrosa! ¡Hola, Shashi! ¡Hola, gorda! ¡Hola! Se fue al carajo Lo que le traje a mi mamá de Inglaterra Que me lo pidió ¿Cómo son? Por adentro Se ven re poco tentador Disculpadme, te lo odio Parece muy frito Sí Pero bueno Ella quiso hacer los trajes ¡Hola! Mi mamá acaba de bañar a los perros ¡Tan limpitos! Igual vos sabés negra, Charlotte ¿Cómo funciona esto? Y ahí está Blackie Y sí, ahora me voy igual No sé cómo logré tener... Ah, a todo esto me planché el pelo Me planché un poco Y después me pinté las uñas Pero no sé cómo logré tener una clase de canto ¡Hola, Jorge! ¿Querés salir? ¿Cómo está, Georgie? Tanto tiempo Acá está Jorge Van a dar clase de canto Y así que ahora ya me voy de casa Pero sí Mi celular no paró Desde que yo llegué a Argentina No descansé Se supone que son vacaciones Todavía no descansé Es una mierda Estoy de acá para allá, para allá De acá Le pum, pam, pam, pam Respirar hondo Bien profundo Y con suerte la semana que viene No sé Los últimos dos días No pienso hacer nada Y quiero descansar Y porque hasta el año que viene No tengo vacaciones Así que más vale que descanse algo Volví Me vine ahora a tirar en el cuarto de mi mamá Porque mis abuelos Están durmiendo en mi cuarto Que de hecho todavía no fui a mi cuarto No sé Vamos a ver mi cuarto ¿Qué onda? ¿Por qué? No tengo ni idea ¡No! Movieron la cama De lugar ¡Ah! ¡Qué raro! Mi cama estaba así Antes Y Che, creo que hasta queda mejor Acá estaba mi baño Y Claro, mi cama estaba así Y ahí estaba el escritorio Con la tele que estaba Que ya no está más Y el cuadro este Que la había pintado yo No puedo creer Que estoy en mi cuarto Me quiero llevar eso A Inglaterra No sé cómo hacer para llevármelo Literal Me acaba de poner Se me están prendiendo fuego los labios O sea No sé si les está haciendo algo Se me están prendiendo fuego alrededor Tipo esta parte ¡Ah! Me puse este brillo de Victoria's Secret Dice Plumper Como Que te va a hinchar los labios Yo me lo puse pensando Que era un brillo transparente normal Y se me están prendiendo fuego Después tengo puesto este vestidito Que tiene como Estos detalles Y la campera esta Y después abajo tengo medias largas Nada guau Se ve ahí Pero es este vestidito Que tiene Esos detalles Y después la campera Y las medias Y me voy a poner unas botitas Y holy fuck Me voy a sacar el labial Chicos se me está prendiendo fuego la boca Esto me pasa Por no leer Antes de ponerme ¡Ah! ¡Esta madre! Y ya que estoy Ya que estoy Aprovecho para despedirme Les mando un beso enorme chicos Me voy a esta fiesta Se me está prendiendo fuego los labios No puedo creer Me voy a esta fiesta Y los veo mañana en la junta Y en un próximo vlog Los quiero un montón Y sí Gracias por ver los videos chicos ¡Mua! 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 ¡Suscríbete!